Música Me di cuenta que quizás sería más efectivo en innovación y conciencia desde fuera de la institución. No quiero decir que quizás en el futuro vuelva o que haya algo que pueda ser hecho diferente, por supuesto, pero yo vi que me faltaba más experiencia fuera y viajando por el mundo. Eso fue justo lo que decidí hacer. Música Es un honor, es un agradecimiento que se siente desde muy dentro, desde el lugar en el que nací y crecí y que me dio la base de lo que luego pude hacer. Entonces la verdad que es un honor estar aquí. También lo considero una oportunidad para seguir trabajando en cómo aportar de vuelta en Asturias y seguir estrechando los lazos de unión. Y una responsabilidad también, como comentaba justo antes, de ver cómo podemos quizás inspirar a gente que se dedique a hacer cosas que pueden ser un poco más difíciles o que tienen más riesgo. Y animar a que juntos trabajemos por algo común mejor. Música 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 Música